¿Dónde están tus modales que no aprendiste en esta edad? Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal está el luz? Soy Nessie, Michae, who said we should go and get up If you wanna turn it on, you'll get a light bulb, después bailamos If you wanna turn it on, you'll get a lighter, después bailamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, si te doy un beso ya te hace a mis pies Dime, 1, 2, 3, 1, 2, 3, la, 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 la